¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les puede gustar. Periodización de México. La historia de México suelen dividirse en tres grandes periodos. Antes de la historia, tenemos la prehistoria que, a diferencia de la historia europea, la prehistórica de América se divide en tres periodos. El periodo arqueológico, que aproximadamente va del año 30.000 a.C. al 9.500 a.C. El cenolítico del 9.500 a.C. y finalmente el periodo protenolítico del 500 al 2.500 a.C. Cabe también señalar que el territorio que comprende actualmente México se ha dividido para su estudio prehispánico en tres áreas culturales, Mesoamérica, Oasisamérica y Ariduamérica, siendo la primera donde se asentaron las sociedades más complejas y la última en una zona habitada principalmente por tribus nómadas. El primer periodo de la historia de México es precisamente la época prehispánica y o precolombina, que va del 2.500 a.C. a 1.521, año de la caída de Tenochtitlán. Durante este periodo aparecieron las diferentes civilizaciones que se asentaron en el centro sur y sureste del país. Esta etapa a su vez se subdividió en los periodos preclásico, mesoamericano, 2.500 a.C. al 200 d.C., clásico, mesoamericano, del 200 a 900, y posclásico, mesoamericano o clásico tardío, del 900 a 1.521. El siguiente periodo se le ha denominado época virreinal, tiempo en que México estuvo unido a la corona española y que comprendió de 1.521 a 1.821, fecha en que se consuma la independencia. Sin embargo, la mayoría de los historiadores coinciden en que fue en 1.810, en la iniciación de la guerra de independencia, cuando se dio un rompimiento y surgió el México moderno. La época virreinal comprendió el establecimiento del virreinato, el arribo de las órdenes religiosas y cambios en todos los ámbitos, desde la vida cotidiana hasta la actividad económica y administrativa, pasando por el arte barroco. El México moderno abarcó, pues, un siglo exactamente, de los inicios del movimiento insurgente en 1.810 a 1.910, con el estallido de la Revolución Mexicana. En esta época fue cuando se intentó construir una nación ya separada de España y el país se vio envuelto en diferentes conflictos, tanto internos como externos, hasta el triunfo liberal en 1867. Comprendió también la República Restaurada de 1867 a 1876 y el ascenso de Porfirio Díaz al poder en 1876. De 1915 a la fecha se le denomina al México contemporáneo. Inició con la Revolución Mexicana, sobre la cual aún hay discusiones acerca de la fecha de su término e incluso se habla de varias revoluciones, pero como convención se ha tomado 1917 con el triunfo del constitucionalismo. Aún así, en los siguientes años se darán algunos levantamientos de lucha por el poder a cargo de Álvaro Obregón y de la Huerta. Esta época también compren los periodos del Maximato, el Cardenismo y el Priísmo. Bueno, esperas que te haya gustado este video. Espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.